Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Gracias por estar acá. Antes de comenzar los invito rápidamente a suscribirse a este canal y activar la campana de notificaciones si quieren estar bien informados de lo que pasa a última hora. El régimen de Irán sale al rescate del chavismo, envió cinco buques con gasolina a Venezuela. La estrategia sin precedentes que apunta a paliar la crisis petrolífera del gobierno de Maduro y la falta de fondos de la teocracia persa abre la posibilidad de una nueva confrontación entre Teherán y Washington. Antes de continuar con esta información los invito rápidamente a dejar un comentario en este video y un me gusta para apoyar a todo nuestro equipo investigativo. De antemano muchas gracias. Vamos a continuar con esta noticia importante. Cinco petroleros iraníes que parecen estar llevando gasolina y productos similares valuados en al menos 45,5 millones de dólares navegaban el domingo rumbo a Venezuela, parte de un acuerdo entre las dos naciones sancionadas por Estados Unidos en medio de las crecientes tensiones entre Teherán y Washington. Los petroleros realizan su viaje después de que el dictador Maduro recurriera a Irán para conseguir los productos químicos necesarios para una envejecida refinería en medio de una escasez de gasolina, síntoma del caos económico y político más amplio que afecta al que solía ser el mayor productor de petróleo de América Latina. Para Irán los buques representan una forma de recolectar dinero para su teocracia chiita y de ejercer presión sobre Estados Unidos, cuyo presidente Donald Trump ha llevado a campañas contra ambas naciones. Pero la estrategia invita a la posibilidad de una nueva confrontación entre la República Islámica y Estados Unidos, tanto en el Golfo Pérsico, donde ya hubo una serie de incidentes cada vez más frecuentes que involucraron a la industria petrolera el año pasado como más allá. Esto es nuevo para todos, dijo el capitán Raja, un analista que rastrea los envíos de petróleo por mar en la firma de datos Refinip. No hemos visto nada como esto antes. Todos los buques involucrados pertenecen a compañías iraníes, propiedad del Estado, o ligadas a este, que navegan bajo bandera de Irán. Desde que empezó una campaña de presión contra naves iraníes, notablemente con el decomiso temporal realizado con Jibaltrar de un barco petrolero iraní el año pasado, las embarcaciones del país no han podido navegar con banderas de otras naciones, una práctica común en los barcos internacionales. Todos los buques parecen haber sido cargados en la refinería persián Gulfstar, cerca de Bandar Abbas. Irán, que produce gasolina con Raja, luego viajaron por la península Arabica y a través del canal de Suez hacia el mar Mediterráneo, según datos recabados por el Sistema de Identificación Automática de Embarcaciones, que hace las veces de baliza de rastreo. Uno de los petroleros, el Clavel, se dirige a Caracas a partir del 12 de mayo, según aparece en el ICE y de acuerdo con datos del portal de rastreo naval marintraffic.com. Dos días después, la nave modificó su destino a lo que se ordene. Si bien el barco mantiene su ruta, en la cual saldrá del mar Mediterráneo y navegará rumbo a Venezuela, otro petrolero, el Forest, cambió su destino el 14 de mayo. Los otros tres, el Fatsun, el Fortun y la Petunia, aparecen en rutas que podrían llevarlos a Venezuela. Dadas las fuertes sanciones impuestas por Estados Unidos e Irán, el también sancionado a Venezuela, parece ser el país que no tendría nada que perder al aceptar los envíos. Raja dijo que Refinif no cuenta con datos de ningún envío iraní de gasolina que se haya realizado a Sudamérica antes. Tankertrackers.com, un portal en línea que se enfoca con comercio de petróleo en el mar, fue el primero en reportar que los buques podrían estar encaminándose a Venezuela. ¿Qué opinan de esta información? Déjenmelo saber en la caja de los comentarios. Recuerde suscribirse si no estás suscrito y activar la campana de notificaciones si quiere mantener bien informado, si quiere estar al tanto de lo que pasa a última hora. Deja tu like. Gracias por estar acá. Esto es Noticias al Día. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.